Bueno, si te andabas... Si, está bien guapo, Luka Si, si Si me andabas pagando un departamento allá Hola Hello How are you? Hi 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 Mi nombre se los ama el cacho Yo me llamo Débora Testa Y yo Virginia de Loyola Guada ¿Cómo están, hermana? ¿Cómo ven ustedes? Perrísima, ¿a qué no nos ves? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Lorena Herrera, aguas La señora quiere ser alta, quiere llegar al cielo Ella sí Que nada más se le ve la manzana al tronco, dice Las tres Hay uno Hay uno Son tintoques Mira, tiene el cuerpo de tintoques Sí Sí, son tintoques Tintoques No, bueno, se tiene muchas pantas No, olvídalo más al tinto Hola Hola ¿No vas a decir nada o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la otra A Pablo, Pablo, brasileño ¿A ver? Hola papi, me llamo ruso americano, no veo papito, soy la de Laura Pico, hola, 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 ella es mi mejor amigo, ¿quieres saberla? España, España, eso tío, eso, dale tío, dale, 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 eso, 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 esa, qué rico, a ver, espérate, yo quiero platicar con él, qué rico, ¿dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde era mío? Joy, a ver, espérense, Joy, ¿dónde eres? ¿Dónde eres? Estás bien guapo, yo quiero un hijo tuyo, ay, ah, aquí viene mi novio, Lucas, Lucas, un hijo, un pastel, lo que sea, qué rico, qué rico chocotorro, qué bonito pastelito, no, es de Filipina, habla de Filipinos, que Juan 23, ay, es mexicano, mexicana, ¿tú qué crees? Estoy con unas amigas, ¿tú? Igual que con un amigo, estoy en una peliculita, qué rico, qué rico, a ver a tu amigo, oye, estás bien guapo, ole, muchas gracias, hombre, ay, qué guapo, sí, ole, ole, y ole, ¿cómo? Ole, ole las tres colores ¿En qué parte de España vives? Para ir a visitarte Vivo en Londres ¿Ah, vives en Londres? Ah, muy bien, ¿y me andabas pagando un departamento allá? ¿O no? Aquí están casas, las cosas Pues, ¿y qué? A ella le gustan las tracas Ella lo vale, dice ¿Sí o no? Como debe ser Buena música, eh ¿Ah, te gusta? ¿Igual te gusta la tanda? ¿Sí? ¿Y bailas? Sí, claro ¿Te defiendes? Mucho menos ¿Y para qué más te defiendes? ¿Y para qué más te defiendes? Para todos, para todos Hola ¿Qué onda? ¿Te defiendes? ¿Te defiendes? Gracias ¡Hola! No, madre Estaba súper guapo, la cagaste A ver, dénselo a ustedes Qué rico No importa que esté gordito, sí se la andaba A ver A ver, qué gordito, a ver Se ve rico A mí me gustan gorditos Ella se llama Ariana Yo me llamo Ariana, exacto Tu solicitud por ti papi, desde el negro Adiós mi amor Adiós, mi amor Adiós gordito No, 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 no No, no, no No, no, no Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Guau! Qué rico gancito Como lo dice, hermana Qué rico How sweet Mmm, yummy I want some more Mi nombre es Ariana Oh, my God Delicioso Wow Wow Oh, my God Qué rico Oh, my God Oh, my God ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? Oh, my God Oh, my God Wow Lo que queríamos, Dios nos lo cumplió Hola Wow Oh, my God Fabrián lo que me Quiero mi novio colombiano ¿Quieres ser mi novio, bebé? ¿Quieres ser mi novio, bebé? ¿Quieres ser tu novia? ¿Quieres ser una novia mexicana como yo, como Thalía? ¿Quieres ser tu Thalía? Tu Salma Ay, la verdad ¡Hola, Toni! ¡Hola, Toni! ¡Hola, Toni! ¿Me puedes dar una vuelta en eso? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Qué rico! ¡Hola, mi amor! ¿De dónde eres, papito? ¡Dime! En personas de... Yo soy de... De México Ay, la coca Soy de España, pero... ¿Eres de España? Pero... Ahora estoy viviendo en México Si se te escucha de haciendo un poquito Ajá ¿Vives en la Ciudad de México o dónde? ¿Qué? ¡Hola! Soy de Miami Soy de Miami ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada? Solo mirando Estoy mirando también Cuéntame algo ¡Hola! 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 ¡Qué delicioso! Toda esta muñeca para ti Voy a ir pronto a España, tú digas Voy a ir a España, yo Tío Para que me hagas... Para que me hagas... Para que me hagas tu marquesita ¡Wow! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¡De Colombia! Me encantan los colombianos Amo el acento de los colombianos Es como parce Parcero Quisiera que me seas... ¿Vives en España? Ok ¡Wow! Quiero un Cristiano Ronaldo Hola, Thiago ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y otra? Sí Ah, te la pegues Sí ¡Sí! Muchos 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 Yo digo que para la próxima Te rasures Sí ¿Cuántos likes para que te rasures? Pero no... Tiene que llegar como a 3.000 likes 3.000 likes 3.000 likes para que te rasures 3.000 shares Eso mamón Eso No, pues ya valió Ya no sé Esta ya está aparentada Para que ni una copia o una no haga Para que las otras vayan así Les va a llegar la de Matita pronto La verdad Manas, ¿Dónde pueden seguirlas? ¿Dónde las pueden encontrar? Channona Chimal, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Y a mí como Diego Channona Y a mí como Chimalo con triple Y a mí como Damián DGC Y todos Damián Cervantes pueden buscarme a mí Soy la única La que no tiene palomita pero... Pero ahí estoy Pero esa Haciendo mi luchita Y vayan a TikTok Para que vean los TikToks que hicimos Que estuvieron bien divertidos También por favor suscríbanse al canal Piquen en la camerita para que les llegue el alerta En cuanto yo subo un nuevo video Obviamente pues denle like Denle ahí los 3.000 likes para que esto así se rasure En octubre Y para que la produzca Para que sí levante Ahora resulta que necesita likes para levantar la chava Pero bueno ayúdenlas no sean payasas Ayúdenlas Bye mi videosas Bye 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 Estás bien bonita Lorena Bye Bye Bye